¿Quién no recuerda a estas hermosas actrices que participaron en diferentes telenovelas? Pues lamentablemente fallecieron dejando un gran vacío. Sin embargo, por su impecable trabajo que realizaron en varios proyectos, el recuerdo de sus personajes los mantienen vivos en la audiencia. Y por más que pase el tiempo, siguen aún vigentes en los recuerdos de miles de televidentes alrededor del mundo. Aquí te mostraré actrices que perdieron la vida y no lo sabías, parte 2. Susana Dosamantes Fue una actriz mexicana. En sus más de 50 años de trayectoria, Susana Dosamantes se ha dado a conocer como una de las actrices más distinguidas de la televisión mexicana. Participando en más de 70 películas, Ha incursionado en obras de teatro con las que ha recorrido a las ciudades más importantes de la República Mexicana. Comenzó su carrera artística a los 21 años, cuando actuó en la película Los Recuerdos del Porvenir, en 1969. Es madre de la actriz y cantante Paulina Rubio. Falleció el 2 de julio del 2022, a sus 74 años de edad. La causa de su muerte fue por un avanzado cáncer de páncreas, que ya padecía desde hace mucho. Carmen Salinas Fue una actriz, imitadora, comediante, política y empresaria teatral mexicana. Inició su carrera artística en la década de 1960 como imitadora, para después ingresar al mundo del teatro, cine y televisión. Su personaje de la corcholata, en las películas Bellas de Noche y La Pulquería, le hizo ganar gran popularidad en México. Falleció el 9 de diciembre de 2021, a sus 82 años. La causa de su muerte fue por una hemorragia cerebral, causada por la hipertensión, que se le presentó. Fue cremada y sus cenizas se colocaron en un museo familiar, dentro del Panteón Español. Meche Barba Fue una actriz de cine, televisión, bailarina y rumbera, perteneciente a la llamada época del oro del cine mexicano, y la máxima exponente mexicana que logró consagrarse en el llamado cine de rumberas. Falleció el 14 de enero del 2000, a sus 77 años. La causa de su muerte se debió a un mal cardíaco, que la actriz ya había presentado, y también a problemas respiratorios a mediados del año, 1999. Irán Heuri Fue una actriz iraní española. Alcanzó la fama en México después de mudarse a finales de la década de 1960. Antes de debutar en el cine, ganó un concurso de belleza en Mónaco, siendo elegida Miss Monte Carlo. Participó en novelas como Rubí, María la del Barrio, La Usurpadora, entre otras más. Falleció el 10 de marzo del 2002, a sus 62 años. La causa de su muerte fue por una crisis emocional, provocado por un supuesto fracaso en una obra de teatro, que le provocó una trombosis y una hemorragia cerebral muy fuerte, provocándole la muerte. Paulina Lazareno Fue una actriz mexicana y la única hija de la actriz Norma Lazareno. Su carrera dentro del mundo artístico fue muy corta, y solo tuvo tres créditos como actriz siendo una niña. Apareciendo en la telenovela Infamia en 1981, posteriormente siendo ya una adolescente, volvería a las telenovelas En Caminos Cruzados en 1994, y Marisol en 1996, siendo esta su última novela. Falleció el 28 de junio de 1997 a sus 19 años. La causa de su muerte fue por un accidente automovilístico, cuando salía de la casa del productor, Nicandro Díaz. Su madre, Norma Lazareno, donó sus corneas a petición de su hija, quien en vida le pidió que cuando falleciera donara sus órganos, que sirvieran a alguien joven que los necesitara, especialmente sus ojos. Norma aún conserva sus cenizas, y uno de sus deseos cuando fallezca es ser cremada, y que sus cenizas se mezclen junto con las de su hija. Magda Guzmán Fue una actriz de cine, teatro y televisión mexicana. Fue protagonista de la época dorada del cine de su país, y pionera de la televisión. En la larga lista de telenovelas que participó fue Rosa Salvaje, La Usurpadora, Alborada, entre otras más. Entre reconocimientos a su trabajo destacan sus dos nominaciones, al Premio Ariel, a la Mejor Coactuación Femenina, y Mejor Actriz de Cuadro por las Películas La Duda, en 1954, y La Vida No Vale Nada, en 1955, respectivamente. Además, sus cuatro nominaciones a los Premios TV y Novelas, en los cuales ganó dos veces, ambas en la categoría de Mejor Primera Actriz por las Telenovelas, Tú o Nadie, en 1985, y Para Volver a Amar, en el 2010. Falleció el 12 de marzo del 2015, a sus 83 años, a causa de un paro cardíaco. Ninón Sevilla Fue una actriz y bailarina cubano-mexicana. Se le reconoce como una de las artistas en formar parte del cine de las rumberas. Comenzó su carrera en centros nocturnos y espectáculos de su Cuba natal. En 1946, realizó su primera película en México, Carita de Cielo. Tras varios años de ausencia, la actriz retomó su carrera artística en los años 1980, permaneciendo vigente a través de las telenovelas mexicanas hasta su muerte. Participó en telenovelas como Rosa Salvaje, María la del Barrio, La Usurpadora, Entre el Amor y el Odio, entre otras más. Falleció el 1 de enero del 2015, a sus 85 años, a causa de un paro cardíaco. La rumbera había estado internada desde días, ante a causa de una neumonía. Anabel Gutiérrez fue una actriz y comediante mexicana, fue parte de la época de oro del cine mexicano y también es conocido por su papel como Doña Espota Verderona, mamá de la chismotrufia, hecha espíritu. Participó en telenovelas como Vivan los niños, Carita de Ángel, Lola, Érase una vez, entre otras más. Falleció el 21 de agosto del 2022, a sus 90 años de edad. Tres días después, el 24 de agosto, su hija, Ami Arani, reveló que había muerto por causas naturales y como última voluntad de la actriz, sus restos fueron cremados, además de añadir que sus cenizas serían divididas entre ella y sus dos hermanas. Leonorilda Ochoa fue una destacada actriz y comediante mexicana de la época del oro del cine mexicano. Su salto a la fama se produjo gracias a la televisión. Su cara se hizo conocida gracias a su paso por la serie Los Beverly de Peral Villo, en la que interpretó a un personaje conocido como La Pecas. Participó en telenovelas como Rubí, Así Son Ellas, Alma Rebelde, entre otras más. La actriz falleció el 22 de mayo de 2016 a sus 76 años, a causa de una pulmonía fulminante. La actriz falleció en su cama, en paz y tranquila, tras una larga lucha contra la enfermedad del Alzheimer. Fueron unas grandes y bellas actrices, Dios las tenga en su gloria, que en paz descansen. Ahora coméntanos cuál de estas actrices fue tu favorita. Si el video te gustó te invito a que le des like, y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. Gracias por ver el video.